Buenas gente, estamos en Star de Ubali Un nuevo capítulo Y no sé muy bien Que voy a hacer hoy, voy a ver Creo que no tiene el hacha de iridio aún, ¿no? El El herrero No sé si me llegó el aviso, yo creo que no Joder, este bastón, tío Vamos a ir pillando miel Y veré si me deja hacer regalos Tenía una cinemática con Abigail Que tenía que ir a las 8 o a la tienda Supongo que un poquito antes Porque si no, no me deja entrar Espero que no fuera solo ese día Mira, tenemos más cinta de calamar Y huevas El arbolito de té Aún no está Esto no está, ¿no? Le tiene que quedar ya muy poco Al té Por aquí tenemos café Las calabazas ya han crecido Pero bueno, las calabazas no las voy a pillar Aunque podría pillarlas Y plantar más Voy al agazo Vale, café listo A ver si aquí ha crecido algo Tenemos fresas Arándanos Tomates Eso no está Eso no está El maíz también está ya Ahora miraré alguna receta Que me quede o algo Vale, el maíz ya está Eso no Y eso tampoco A ver los diamantes Eso no está A ver los barriles Tampoco Y las envasadoras Sí Aprovecharé y echaré huevas Por aquí Necesito que los esturiones Me den huevas El resto me da un poco igual ¿No? Pero los esturiones Sí que me viene bien Esto es caviar ¿No? Caviar Vale, pues entonces Ya no necesito más He echado algo En alguna No sé el qué Supongo que habrán sido huevas ¿No? El caviar este Hay que venderlo Que es para el logro De enviar cultivos Vale, encurtidos Los vendemos Vamos a ir echando huevas Es ahí Ahí Y ahí Y tomates ¿Puedo hacer regalos hoy? A muchos no Solo a No No, y Sandy no Pues no Hoy no se puede hacer regalos Qué putada Pues nada Aprovecharé y miraré animales Y cosas así Joder Esto en cuanto fallas Macho Te dice si te lo quieres comer Vale Y vamos a echar también Maíz Vale Guardamos Este maíz Y este El otro lo vendo Café lo vendo todo El tomate El tomate El tomate lo voy a guardar Porque tengo poquito Bueno, de hecho no tengo Vale, y aquí dejamos fruta Dejamos la mala Y arándanos Es que arándanos tengo un huevo Arándanos los voy a vender todos directamente El resto para vender Vamos a mirar a estos primero ¿Qué me habéis dado hoy? Mira, hoy me han dado más huevos A ver, dinosaurios ¿Habrá salido ya el El dinosaurio de aquí? No Tiene que estar a punto Vale, dinosaurios listos Eso para mí Y esto también Vendemos arándanos Fresas Café El caviar sí que No, el caviar no La tinta sí que la guardo Ese es mi hacha Lo que pasa es que lo he guardado Porque Como tiene el herrero Haciéndose otra de iridio A ver, gallinas Perfecto Perfecto Supongo que tendré huevos ahí guardados Y en teoría bastantes Vale, pillamos mayonesa Sí, sí, aquí hay un huevo de huevos Un huevo de huevos Pillamos de estos también Vale, huevos listos Dejamos ahí eso Mayonesa Estoy pensando Pero no sé si guardar Yo creo que mayonesa la vendo Si total Esto se hace rápido Un queso Una más A ver los toneles Con un poco de suerte Si han acabado Me he dejado ahí abierto Por suerte no los ha metido aquí Ninguna gallina Vale, conejos saludados Dos patas de conejo No me han dado lana hoy No creo que haga mucha pasta Con todo esto ¿Qué tengo aquí? Donde los conejos Más patas Vamos a pillar esta pata Estas dos, que diga Y aquí Para la colección Una pata de conejo Debería tener guardada Para mí Para una cinemática Que quiero Hay una cinemática Que es necesario Tener la pata de conejo Para verla Todavía me falta Un poquillo No mucho Pero Un poco A ver hoy Si me han dado Leche de cabra Perfecto Bueno, si Leche hay Solo dos, tío Me están dando Muy poco Producto No solo las cabras Sino todos los animales En general Y eso que tienen Coño El máximo de estrellas De corazones Que diga Eh, trufa Que te he visto No quiero comerme La trufa Aquí hay algo Me estoy chocando Es un cerdo, ¿no? Son las cinco Que no se me olvide Ir a casa de Abigail Vale, a ti no te he saludado El reciclador este O como se llame Ahí en los cerdos No vale de nada Lo tengo por tener Vale, aquí hay algo 15 aceites de trufa Los voy a dejar ahí ¿Esto lo he mirado? No Salúdate Y pi Hombre, en lana Voy a sacar bastante hoy No como para hacerte millonario Pero bueno La lana Creo que era carilla Tengo 40 minutos Para poder saludar a los A los patos Creo que me da tiempo De sobrar 20 Hay que saludar a los patos Cuanto antes Que si no Luego no da tiempo Ya no me deja, tío Por dos He llegado un poquillo tarde Y a dos No he podido saludarlos Y eso que me he puesto aquí A primera hora Son las siete Hay que ir a casa de Abigail ya Hay que irse ya Que si no Luego no llego Son y media Vámonos Y 40 Voy a parar el tiempo Que si no No llego Vale, me dijo Ah no, coño Que Abigail es en la tienda Vale, he parado el tiempo Menos mal Me he ido a la carpintería Y es en la tienda Hostia Pues lo mismo A lo mejor el otro día Me fui a la carpintería También, ¿no? No recuerdo Abigail está ahí Tengo el tiempo parado Pero es que La cinemática No me va a salir aquí Directamente Y es que a partir De las ocho Aquí ya no puedo entrar Que yo sepa No sé qué hacer Bueno Vamos a probar Quitamos el tiempo Que sean las ocho Siete y cincuenta Voy a hablar con Abigail A ver si me dice algo Eh, tengo una misión nueva Entrega Ah, bueno Ya lo he hecho Vale, a ver Si Abigail me dice algo Está durmiendo Despierta Abigail Vamos a ir aquí Y a lo mejor saliendo Y a lo mejor saliendo de aquí Me sale cinemática Ahí está Ey, esperaba que pasaras por aquí Quiero enseñarte algo A ver Muéstrame esa estetis ¿Ves esto? Es una ouija ¿Has usado alguna vez? Alguna vez No salió del todo bien Pon las manos sobre el tablero conmigo Ahora los espíritus nos guiarán a Mira, se está moviendo Ok, está moviéndolo tú A mí no me engañas Está escribiendo Me Gustan los macarrones ¿No? Ahora corazón Me gustas Guau, mira cómo se mueve Está deletreando algo Adama Me gustas Vamos, que esto lo estás haciendo tú Que te molo, ¿no? Ups, he tirado el tablero sin querer Solo es un juego tonto No significa nada Una forma original de declararse, ¿no? Yo Tengo cosas que hacer Vas a tener que marcharte Lo siento Joder Qué raro esto Yo creo que no le ha salido como ella pensaba, ¿eh? Vale Me había quedado por los cerdos Porque tengo alguna trufa más por ahí Y los patos no he terminado de mirarlos bien, ¿eh? Bueno, los patos sí Lo que no he mirado es la maquinaria A ver Vamos a echar un par de trufillas Uno y dos Vale Vale, y aquí Tengo huevos Uno y... no Uno y dos Uno, dos Joder Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pues yo cuando... Bueno, cuando era pequeño Yo que sé Con doce años o así Hicimos la Ouija una vez Con unos colegas En... Le hicimos en la puerta de un cementerio Íbamos todos allí con la bici Y nos pasó una cosa rarísima Porque íbamos todos con las bicis bien y tal, ¿no? Y luego no sé que alguien preguntó ¿Nos vas a hacer daño o cualquier gilipollez? Y respondió que sí No sé quién fue el que respondió Porque estaba claro que había alguno que era el que movía la moneda Nosotros lo hicimos con una moneda El tablero, la moneda y tal Y apoyando el dedo en la moneda No sé quién era el que movía la moneda Pero bueno, estaba claro que era alguien Y preguntamos ¿Nos vas a hacer daño? Y dijo sí ¿Qué hicimos? Cogimos todos Y nos fuimos corriendo ahí Pero vamos, que era un paripé más que otra cosa Lo curioso Es que cuando nos montamos en las bicis Todos teníamos las bicis pinchadas Pero las dos ruedas O sea, las ruedas pinchadas Y la marcha la teníamos en la Monty Es decir, al 1 O sea, y no había nadie cerca, ¿eh? Ni nadie tocó las bicis Ni nada Y todos teníamos las ruedas reventadas Fue una cosa bastante extraña Eso sí, la ouija era tofalsa Porque la hacíamos nosotros Yo no era el que movía la moneda Pero alguno era Vale, yo creo que nos vamos a ir a dormir, ¿no? Total A ver si para mañana puedo hacer regalos Voy a mirar los toneles un segundito Joder, lo que tarda eso, tío Estoy esperando a que acaben todos Para poder seguir dándole Vivir de la tierra Nada A la cama Creo que ya en otoño Solo falta un evento Que es el de la calabaza Y creo que ya está No hay más eventos aquí en otoño Que es el día de Halloween No recuerdo cómo se llama A ver, un nuevo día A ver los toneles Se han acabado ya por casualidad Eso tarda muchísimo Eh, a Vigail Hola Solo quería disculparme por ponerme así ayer Supongo que sabes lo que ocurrió Me lo imagino Vale, adiós Qué tímida, ¿no? La Vigail Bueno, pues ya tendremos cinemática con ella Eh, lágrima helada Esto me viene muy bien Cuando tenga los diez corazones Mira, más lágrimas heladas Y cuarzo De fuego Dejamos esto, esto y esto ¿Puedo hacer regalos hoy? Tampoco Hoy tampoco Pues nada Día de los regalos Los barriles también tardan una barbaridad Yo creo que eso está mal, eh Porque Por ejemplo, las envasadoras tardan lo justo Pero hay cosas como los barriles Los toneles Que tardan una exageración, eh Y esto Bueno, esto también tarda Pero esto ya lo sabía yo Yo creo que el hacha de iridio Puede estar ya, eh Así que voy a ir al herrero ahora ¿Esto está ya? No Le falta muy poquito Esto sí Berenjenas Esto no sé si está No Vamos a vender un par de berenjenas Vendemos estas Estas Y las otras para guardar Siempre guardar las malas Ah, mira, si ya tenía berenjenas ahí Bueno Las huevas las vendo Omnigeoda hay que guardarla Hay cosillas que se pueden comprar con omnigeodas En el desierto Pero piden una burrada Pues no me apetece nada ponerme a mirar animales otra vez Vale, vamos a ir a ver a Clean Y habría que llevarle Primero eran los de cobre Por si tiene ya el hacha Y claro, ¿qué le mejoro? Tendría que coger otra herramienta El pico Voy a dejar mi pico ahí de momento No recuerdo en qué casa era Que estaba mejorando No, ahí no es Es en la otra Es aquí Ahora recogeremos el hacha Lo pongo ahí Y me llevo el pico Los estoy mejorando para meterlos en el cajón Poco más Si algún día Yo que sé Me da por jugarlo en cooperativo Y No hay que crear una granja nueva Sino que puedo tirar de esta Estaría bien Aunque ya tengo el juego casi completo Así que no sé Vale, vamos a guardar No, esos son flores Espérate Flores tengo bastantes, eh Lo mismo vendo alguna Sí, sí Tengo una burrada de flores Vamos a quitar tulipanes Voy a dejar los malos Cuatro, tres, tres y seis ¿Estos y estos no son iguales? Son del mismo color, ¿no? Hay mucho tulipán Con estos tres me vale Guisante dulce Tres de Allium Y este Allium Claro, yo creo que las flores Van individual, ¿no? Pero aquí están haciendo un montón Y esta y esta ¿Por qué no se ponen juntas? Son azules los dos Voy a llevarme un Allium Voy a vender esas flores Espérate Guardamos lo de recolección Estas las vendo Voy a quedarme con las de buena calidad Me quito tulipanes Es que realmente no los necesito Porque los quería para la vieja Y la vieja ya Ya tiene los corazones ¿Dónde está el tío este? Hoy no hay cinemática Que yo sepa, eh Que diga evento ni nada O sea, lo mismo me voy al cine un rato Y me veo una peli ahí A ver el cine ¿Qué peli ponen hoy? Entrada para una película Compramos dos Ah, lo que pasa es que lo mismo no me deja... O sí El milagro en Rancho Estrella Fría Proyectando Misterium Esto tiene pinta de... De peli de terror, ¿no? Así que yo creo que Abigail Puede ser una buena... Una buena invitación Vamos al cine con Abigail Espérate, ¿dónde está Abigail? Está aquí arriba La he visto un poquillo Creo que el cine será mañana, ¿no? No hoy ¿Una película? Sí, lo que tú digas Suena bien Te veo en el cine Vale, creo que puedo ir hoy al cine A ver esta peli Porque la última que vi del árbol ese El árbol feliz O árbol no sé qué Era una mierda, tío Sí Que fui con Jazz Al cine A ver esto ¿Jugar al juego del gancho? Sí ¿Cómo se juega esto? Uno A ver Flecha No, uno Y dos Esto no hace nada Pilla, pilla No ha pillado una mierda ¿Por tiempo o qué? Píllalo, pilla No lo ha pillado Oye, aquí hay más cosas Voy a ver si puedo pillar estos de la derecha No sé, no sé cómo se agarra Hola, Abigail ¿Quién es este? El otro ¿Qué te cuentas tú? Ha sido interesante ¿Qué opinas, Jill? Ah, es Jill Se ha quedado fuera de combate Vamos a comprar algo para Abigail, ¿no? Sí ¿Qué te apetece? Regaliz negro Rompemandíbulas Maíz Vamos a pillar las típicas palomitas, ¿no? El rompemandíbulas 250 Tampoco vamos a matar Nada, vamos a comprar unos cacahuetes Esto te deja comprarle a tu compañero Pero a ti no Tú no comes Tú te jodes A ver la peli ¿Qué tal va? Yo creo que le puede gustar por el título Lo que le suele gustar a Abigail Que es el terror y tal, así Si no me equivoco Ya es cuando acabó la peli Y me dijo también si le había gustado o no Misterium De George Melier Una tenue silueta en la oscuridad Ese es el sonido de las minas Abigail se está riendo Pues si se pone que es de terror Abigail le gusta su aperitivo de cacahuetes salados Claro, es verdad Los aperitivos también pueden que les gusten más o menos, ¿no? El desolado desconocido velo del espacio Donde horrores indecibles esperan A lo mejor es más ciencia ficción que terror, ¿no? Una variedad de escenas inconexas y de otro mundo aparecen en pantalla A ver mierda peli esta también, ¿no? Ya podían poner una mini peli o algo Debes decirle a tus amigos que vean Misterium esta noche Es Crobus O te visitaré mientras duermes Pues ya ves tú Si eres colega mío, Crobus La película ha acabado por hoy Espero que hayan disfrutado del espectáculo Hombre, yo creo que la otra era mejor incluso, ¿eh? Porque, joder Se me ha hecho corta y se me ha hecho puta mierda A ver a Abigail qué le ha parecido Ha sido un poco cutre Pero me ha gustado Pues... Bueno Se le ha pasado bien, que es lo importante A lo mejor ha sido por la hora, ¿no? A lo mejor a las 12 de la mañana Esto ganaría más puntos Si voy con ella de noche Vale, no puedo hacer regalos No puedo hacer una mierda, tío Sam, ¿qué tal va de corazones? Ocho Bueno, pues A ver si ya para mañana Creo que me voy a ir a dormir Porque es que no No me apetece mirar animales Y tampoco tengo mucho más que hacer Así que Me iré a dormir Iremos dejando el capítulo por aquí Y a ver si Si para el próximo día Puedo Puedo hacer regalos Y hacer cosas y tal Pues bien Si veo que para el siguiente día No me deja Seguramente me quede durmiendo Un par de días, ¿eh? Vamos a dormir Aquí a las 12 de la mañana Es que ahora lo que me interesa Son las cinemáticas No No tengo nada más que hacer Estamos en día 20 Podrían estar ya los arbustos de té A lo mejor El hacha de iris Ah, coño No había ido al herrero Pues mira No lo tenía listo Hasta hoy A ver el té Se está regando ¿Eso es buena señal? De como que ya está No, no está Pues más vale Que se vaya espabilando eso Porque se acaba el El otoño A ver aquí ¿Qué hay? Bueno, esto me saldrá Para el próximo día También Dale, dale Está duro, ¿eh? Ah, vale Que llevo un Un pico de mierda Es verdad Es verdad que el mío Lo he guardado Mira, esquirla prismática La esquirla Seguirá ahí Para el próximo capítulo Así que Voy a echar un vistazo Así por encima A ver Que tengo para el próximo día Tenemos café Esto aún no está ¿Y esto estaría? Esto sí Que esto son Remolachas También tenemos El chile ya Y esto Eso aún no Vale Pues al tele Le tiene que quedar Poquito Carta Robit Que me da madera ¿Vale? ¿Y puedo hacer regalos? No puedo hacer regalos Pues entonces Mañana va a ser Día de dormir Voy a mirar Un segundito El calendario A ver si Hay algún evento Importante No Tenemos La víspera De los espíritus Que es lo de La calabaza Y tal Lo del Halloween El día 27 Pues nada Supongo que Dormiré un par de días Y los toneles Estarán Espero Así que nada Lo dejo aquí Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!